En 3grupero presentamos una novedad, Junior Clan featuring Samo, el tema clásico de ¿De qué me sirve la vida? video oficial. Escucha bien amor lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión, para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que suplique no me abandones, dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida? si no la vivo contigo, los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida? si no la vivo contigo, ¿de qué me sirve la esperanza? si es lo último ¿De qué me sirve la vida? si no la vivo contigo, los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen en vivo. ¿De qué me sirve la vida? si no la vivo contigo. Con imágenes de Junior Clan, redes sociales oficial, postproducción, Roberto Valentín, Buena Ochoa, yo soy Félix Castillo y esto es Televisa Californias 3 Grupero. Perdido